Buenas tardes, restaurante hablando español, ¿en qué le puedo servir? Buenas tardes, restaurante hablando español, ¿en qué le puedo servir? Quisiera hacer una reservación para dos personas. Quisiera hacer una reservación para dos personas. ¿A qué hora le gustaría venir? ¿A qué hora le gustaría venir? A las 7, por favor. A las 7, por favor. Muy bien, su mesa estará reservada para las 7 de la tarde. Gracias. Muy bien, su mesa estará reservada para las 7 de la tarde. Gracias. Buenas noches, ¿ya están listos para ordenar? Buenas noches, ¿ya están listos para ordenar? No, aún no estamos listos. Necesitamos un poco más de tiempo para ver el menú. No, aún no estamos listos. Necesitamos un poco más de tiempo para ver el menú. Gracias. Gracias. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Podría tomar nuestra orden? Ahora sí, ya estamos listos. ¿Podría tomar nuestra orden? Yo quiero pollo con verduras. Yo quiero pollo con verduras. Y para mí, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y para mí, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y de tomar, ¿qué les gustaría tomar? Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla. Nos trae la cuenta, por favor, e incluya un 20% de propina. Y de tomar, me trae, por favor, un pescado a la parrilla.